En un video anterior comentamos que Estados Unidos desplegó casas F-15 Eagle a Colombia para el ejercicio Relámpago 8 Pues no solamente estos F-15, sino también algunos helicópteros CH-47 Chinook Pero para el ejercicio Ángel de los Andes 3, que también se llevó a cabo en Colombia Y hoy vamos a conocer un poco sobre estos dos ejercicios Y vamos a ver qué clase de entrenamiento se han llevado a cabo en el Comando Aero de Combate Número 1 en Colombia Y como siempre digo, sin más tiempo que perder, comenzamos Para empezar, debo agradecer a la Fuerza Espacial Colombiana y al portal de noticias web InfoMil por las imágenes que ves en pantalla Y bueno, como lo comenté en el inicio del video, la Fuerza Espacial Colombiana realizó un arduo entrenamiento Con los ejercicios Ángel de los Andes 3 y Relámpago 8 Que en esta ocasión se unieron para enfrentarse a misiones de gran complejidad en el Comando Aero de Combate Número 1 Estas misiones de alta complejidad incluyen búsqueda y rescate en combate Contra poder aéreo defensivo y ofensivo Interdicción y así como protección electromagnética, entre otras Y como es de esperarse, en estos ejercicios militares fueron empleados diferentes tipos de aeronaves Que desempeñan rendimientos y roles diferentes Factores que aumentaron la complejidad de la misión en los diversos teatros operacionales Que simularon situaciones muy realistas Lo que hizo el ejercicio el escenario de combate aéreo más demandante y complejo de toda Latinoamérica En cuanto al ejercicio Ángel de los Andes 3 Se realizó la simulación de un supuesto accidente aéreo En esa simulación, tanto los equipos de Estados Unidos como los de Colombia Debían movilizar los esfuerzos para rescatar y evacuar a los sobrevivientes del accidente En este ejercicio se usaron helicópteros CH-47 Chinook y HH-60 de Estados Unidos Además de los UH-60 Black Hawk, apodados como Angel, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana Por otro lado, en las operaciones del ejercicio Relámpago 8 Ya empezamos a ver un poco sobre la superioridad aérea de ambos países Realizando operaciones bajo estándares, procedimientos y tácticas De la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN Con una ardua preparación y alistamiento de las aeronaves Utilizando los A-29B Super Tucano, los Caza C-295, los AC-47T Y los favoritos de muchos, los F-15 y los Café Estos últimos son los que se llevan todas las miradas del público Para los que estamos siguiendo este ejercicio militar Nos intriga mucho saber cuáles fueron los resultados de los combates aéreos Dogfight Que realizaron entre estos dos aviones Ya que por un lado sabemos que el F-15 Eagle es un avión que jamás ha perdido un combate Por otro lado que nuestros pilotos colombianos han demostrado ser de la élite mundial Lamentablemente creo que con esta duda nos vamos a quedar Debido a lo confidencial que pueden llegar a ser esos ejercicios militares Aunque bueno, nunca digas nunca La participación de Estados Unidos en los ejercicios Pretende demostrar el compromiso de este país con Colombia Y fortalecer la ya estrecha relación entre ambas naciones Siempre con el objetivo de mejorar la capacidad de operar conjuntamente Entre las dos fuerzas militares Y finalmente, estas dos experiencias operacionales Pretende proyectar y elevar desde el ámbito doctrinario La capacidad del entrenamiento de las fuerzas participantes Para cuando sean requeridos en un momento real Que puedan efectuar con total pericia y de manera oportuna lo aprendido Fortaleciendo no solo su entrenamiento Sino también los lazos de cooperación y hermandad Entre las fuerzas militares que participaron en esos ejercicios militares Gracias por ver este video Espero lo hayas disfrutado No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho Darle like a este video y compartirlo con tus amigos Eso me ayudaría muchísimo Recuerda que puedes apoyar mi contenido con Super Chat Super Thanks y Super Stickers Yo estaré muy agradecido con tu donación También puedes seguirme en Instagram como Subo mucho contenido interesante por allí Y por último, no olvides que en V1 Rnautics Vamos más allá del cielo